Están listos para la hora loca Me estoy ahogando al aire libre Cuando me abrazas y me mires A los ojos y bailamos pega Un GPS lo necesito Porque me pierdo en tus ojitos Y cuando me quiero ubicar Ve, 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 ve y a mi Y te prometo que, que, que vas en ti Un tigre que te aprecia sin molestia Y en la cama es una bestia So, pégate un poco a mi Pégate un poco mas Tu me tienes embrujado Me tienes enganchado I wanna be with you tonight Baby tu tienes que entender Me vas a enloquecer I wanna be with you tonight Let's go, let's go, let's go, let's go El duro, duro I wanna be with you tonight, baby Tu me tienes embrujado Me tienes enganchado I wanna be with you tonight, baby Tú me tienes que entender Me vas a enloquecer Me vas a enloquecer I wanna be with you tonight, baby Be, 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 be y a mi Y te prometo que, que, que vas en ti Un tigre que te aprecia sin molestia Y en la cama es una bestia So, pégate un poco a mi Pégate un poco a mi Si están gozando Y aquí nos quedamos, grita Hey, yeah Que, que Hey, yeah Si, yeah It's a resurrection, ladies and gentlemen I feel so good, magic one, baby Sigo gozando un tro, baby No me lo man, yo Ah, baby Tu me tienes embrujado Me tienes enganchado I wanna be with you tonight, baby Tu tienes que entender Me vas a enloquecer I wanna be with you tonight, baby Let's go, let's go I wanna be with you tonight, baby Let's go, let's go, let's go La vida Arriba 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 One, two, three Arriba One, two, three Arriba 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 Arriba